El esquema se llama Caridad Y ahora Del fin de la relación Cuando uno tiene que terminar algo y no Y lo forzan a no dejar El espacio en el final El final, el final, el final, el final El espacio en el mar Si te interrime las dos Liberarse Esta clara Es unidad Cada hora Me ambiciona Esta clara La cantora Es no La cantora La cantora Cuando uno tiene La sabiduría Con el regno In Eugene En el Que no es Para si os emprestas No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no.